Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV, y esta vez vengo a hablaros de las notas preliminares del parche 6.4. Ya sabéis que, y esto lo estuvimos viendo en los vídeos anteriores, este parche es uno de los parches principales, que es de los que más contenido aportan de golpe a la expansión. En este caso estamos hablando de la inclusión de un nuevo tier de raid y también lo que implica una ampliación al límite de item level que hasta ahora teníamos. Ya sabéis que actualmente el item level máximo es 630, pues este va a pasar a 660 y en eso se van a realizar una serie de ajustes a lo largo de todo lo que es el juego. Y no solo incluyen temas de equipo o temas de chapas, sino que también se realizan algunos ajustes en algunas de las mazmorras. También se incluyen algunas características a mazmorras antiguas como Stormblood, en las cuales también se aplican algunos ajustes, los cuales iremos viendo un poquito por encima. Yo os digo que habrá algunas partes de las notas del parche, por lo que ya estuve echando un vistazo así en general antes de ponerme a comentarlas en el vídeo para más o menos encontrarme o saber un poco qué es lo que me iba a encontrar. Va a haber algunas partes que sí que la pase un poco rápido aproximadamente, probablemente la parte de PvP la pase más o menos rápido, de hecho la parte de PvP tampoco es que tenga mucho detalle. Sí que haría algo más de hincapié en la parte donde sí que hay más cambio, que es donde estamos hablando de la inclusión de una de las frontlines que habían retirado temporalmente y se ven los ajustes que han realizado en dicho mapa. No se ve el mapa en sí, por desgracia en las notas del parche, si queréis verlo os emplazo a mirar el vídeo de la última lifeletra, en donde sí vais a poder ver cuál es la diferencia del mapa, de cómo era antes a cómo va a ser ahora, que es una diferencia bastante grande. De todas formas, estamos a tres días vistas de que salga el parche, yo esto lo estoy grabando el sábado. Quería haberlo grabado ayer, pero es que ayer por temas de curro fue imposible directamente grabar este parche, así que me toca grabarlo ahora mismo. Y ya sabéis, las notas del parche como siempre, empezamos con lo de contenido jugable, en donde nos informa que se han añadido una serie de nuevas quests. Obviamente las primeras quests están íntegramente relacionadas con la main escenario quest, que va a continuar su avance, teóricamente a partir del parche 6.4. Se van a dar algunos pequeños hints de por dónde van a ir los tiros para la siguiente expansión. De todas formas, en el parche 6.4, o sea, los .4 suelen hacer eso. En este no lo tengo yo tan claro, porque yo creo que este se va a centrar fundamentalmente en finalizar la historia que hay actualmente con el tema del vacío. Y a partir de ahí, en el parche 6.5, sí que nos empezarán a introducir contenido de lo que ya conoceremos en la próxima expansión 7.0. Yo creo que van a hacer un poco de esa forma. Así que no esperéis a ningún hint, o en todo caso una quest en medio de las main escenario quest, que sí que te digan Vete a mirar esto un momento, hablamos de este tema, que va a ser de lo que vamos a estar hablando después de que se haya resuelto el problema que tenéis en el vacío. Y digo el tema del vacío porque intuyo que en este parche realmente acaba, especialmente por la inclusión del trial, del que todos ya sabemos cuál es el trial en cuestión. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Tengo mucha curiosidad de ver si en este trial va a haber una gran diferencia entre lo que es el trial en modo normal y el trial en modo extreme. Porque en el modo extreme igual tiene una fase... es que no sé, habría que verlo. En los trials no suelen hacer eso, de meter fases completamente ocultas. O fases en las que se ve una versión del enemigo completamente diferente. Y los que habéis jugado a Final Fantasy 4 ya sabéis por qué estoy diciendo esto. A pesar de que yo sigo teniendo pendiente acabarme el 3, el 4 y el 5. O sea, no conozco lo que... lo conozco, pero no lo conozco, ¿vale? Pero más o menos los que habéis jugado a Final Fantasy 4 ya sabéis por dónde van los tiros en lo que estoy diciendo en cuanto al trial normal y al trial extreme. Que los acabaré jugando porque como ahora estoy haciendo la serie de todos los Final Fantasy, que ya sabéis que en vídeo estoy publicando toda la serie del Final 1, la del Final 2 se la empezaré a publicar la semana que viene y luego la del Final 3, después del Final 3 estaré haciendo en directo del 4 en adelante, así con todos. Incluidos los que ya he jugado. Así que básicamente es un poco lo que va a ocurrir. O sea que acabar, me los voy a acabar acabando. Esto sigue siendo listado... bueno, no. Estos serían las quests de Pandemonium, que bueno, tenemos una quest para cada uno de los combates, una quest introductoria. Básicamente dentro de estas quests vamos a tener el acceso al modo normal. Recordad que, ya sabéis, y esto lo he dicho varias veces, es una medida que me encanta. Savage sale una semana más tarde del lanzamiento del parche este martes. Es decir, Savage no sale este martes, sale el martes siguiente, pero el modo normal sí que va a estar disponible ya desde este mismo martes. Y lo mismo pasa con el trial extreme, ¿vale? O sea que si queréis hacer ese contenido lo vais a tener disponible. Yo de hecho voy a tratar de apañar y estoy diciendo este mismo martes, 20, 21, 22, sí, sale este mismo martes, pues eso. Básicamente estaba volviéndome loco yo durante un momento. Es que sale ya, este fin de semana se acaba y el martes ya lo tendríamos. Se han añadido nuevas historias secundarias, o sea, nuevas quests secundarias. En este caso se amplía la de Tartarus Grand Endeavor. Se añade una nueva quest para Island Sanctuary. Tened en cuenta un detalle, es que, bueno, Island Sanctuary va a tener nuevas características, esto ya lo habéis visto, y que aquí dentro de la lista de quests que están añadiendo, pues faltan las de Hildebrand. Las de Hildebrand no están aquí porque estarán en las notas del parche, pues, de la versión 6.45, que será cuando incluyan dicho contenido. Aún así, hay algunos cambios de cara a algunas de las cosas que vamos a tener en el parche de 6.45 que ya van llegando poco a poco, y son referentes a algunos cambios de interfaz relacionados con determinada clase. Se ha añadido un nuevo capítulo a New Game Plus, para aquellos que queráis repetir en New Game Plus, pues, el contenido relacionado con Pandemonium hasta el momento que haya salido hasta ahora. Esto del iconito este, entiendo que esto es para los NPCs que tienes que hablar con ellos para que te lleven al sitio en donde realmente está la Main Scenario Quest. Sabéis que muchas veces la Main Scenario Quest se queda en un lugar exclusivo al que tú normalmente, de forma normal, por el mapa, moviéndote, no podrías tener acceso, y tienes que hablar con un NPC. Esto es una forma de hacer que se vea mejor, pues, que ese NPC es el que necesitas hablar para poder entrar en ese lugar y poder continuar con la Main Scenario Quest. Entiendo que es eso, básicamente. Se han añadido nuevos ítems al tema de Hempstone, o sea, los intercambiadores de Hempstone. El tema de los intercambiadores de Hempstone, o sea, los vendedores de Hempstone, de que se añadan nuevos ítems es por cuestiones de que probablemente hayan metido algún tipo de ingrediente o algún tipo de recompensa adicional. De todas formas, el sistema de desbloqueo o sistema de progresión de los Hempstone sigue siendo exactamente el mismo. Ya sabéis que esto se consigue a través de los fates, completando fates tanto en Shadowbringers como en Endwalker os vale para conseguir los Hempstones, y de hecho, ambas expansiones utilizan la misma moneda, el mismo esquema de NPCs y exactamente lo mismo. Así que también es algo que os emplazo, que si no lo habéis hecho, que yo también tengo pendiente hacerlo, completar los mapas. De hecho, pendiente hacerlo, lo tengo casi hecho, porque lo tengo 50 y pico, más o menos, en cada uno de los mapas. O sea, que mucho, mucho no me falta. Se amplían las recompensas para los mapas de Cumbira Treasure Maps y Ophiotaurus King Treasure Maps. También se amplían las recompensas del XT Trace of Tron 6000 y el Shifting Gymnasium Agonon. Ya sabéis que estos son las dos mazmorras exclusivas que os pueden salir aleatoriamente. En los mapas se han añadido un nuevo crest de diseño para las Free Companies, se han añadido nuevos destinos para los viajes subacuáticos, se hace una ampliación de rango, del máximo de rango de un submarino de 105 a 110, y también se hace un cambio en la cantidad máxima de ítems que pueden ser visualizados en la ventana del log de viajes de 10 a 30 ítems y exactamente eso. Es una ampliación al sistema de submarinos, que yo la verdad no lo conozco demasiado, porque como no tengo un FC, pues no puedo daros demasiadas indicaciones acerca de cómo funciona este sistema. También hacen algunos cambios en cómo funciona el tema de los libros de visitas, bueno, cómo funciona o no, en cómo se visualiza la información. Ahora vais a poder saber cuando os han dejado un mensaje, básicamente en ese mensaje te va a indicar si esa persona es de tu FC o no es de tu FC, y también se va a indicar el servidor de procedencia de la persona que te ha dejado ese mensaje, pues para que se sepa, básicamente. Aquí tenemos algunos de los muebles que han añadido resultantes del concurso de diseño de muebles del año de 2019, que está esta valla, hay cosas muy interesantes para mi concepto de taberna del sótano de la mansión, yo creo que no la he acabado porque justo estaba esperando por esto de aquí, que me parece espectacular directamente, y también algunos ítems también para el jardín, lo de las setas estas me mola muchísimo. Se han añadido nuevos Orquestion Rolls, se han añadido nuevas semillas para plantar en las moceteros de dentro de la casa, y luego por otro lado, pues también se han añadido algunos nuevos peces que añadir al acuario, que bueno, llamarle pez a esta especie de tortuga, permitidme la licencia, ¿vale? Porque el juego les va a estar llamando peces de forma general, y ahí dentro, bueno, hay una tortuga, pero ya sabéis que dentro de peces están los mariscos, está todo dentro de lo que es el juego. Ampliación del Triple Triad, con nuevas cartas que van a ser añadidas, obviamente cada vez que se añade nuevo contenido, siempre se añaden nuevas cartas relacionadas con el Triple Triad, se van a añadir nuevos oponentes NPC disponibles para poder jugar a Triple Triad, los cuales estarán relacionados en algunos de los casos con partes del nuevo contenido que se ha incluido para poder conseguir dichas cartas, y así sucesivamente. En cuanto a tema de Island Santuary, ya sabéis que el gran cambio que viene en Island Santuary, de forma a rasgo general, es la inclusión de la poder utilizar los muebles del jardín de tu casa en la propia isla, esto funciona de una manera un poco distinta, en realidad, ya que el tema del jardín, por así decirlo, de vuestra Island Santuary, para utilizar esos muebles, tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo, no vais a poder utilizar ni el Striking Dummy, y por desgracia, no vais a poder utilizar los plots de Gardering, lo cual es una putada, y creo que es algo que a medio plazo, mira, el Striking Dummy me da igual, pero creo que los plots de Gardering sí que los deberían de permitir a medio plazo, en algún parche futuro, o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque creo que es una característica, que básicamente el housing no puede tenerlo todo el mundo, y toda la gente que no ha podido tener housing, no porque no se lo haya ganado, sino porque no tenga el dinero, sino porque no ha conseguido el plot, porque no hay suficientes plots, debería de tener acceso, de alguna forma, a esa funcionalidad del juego, porque además es una funcionalidad de la cual, en algunos momentos de ciclo de una expansión, hasta se puede llegar a sacar bastante dinero, dependiendo de si hacen algo con eso o no. Que también os digo, que es una mecánica que la tienen medio abandonada, y si la tienen medio abandonada, probablemente esté un poco en relación al hecho de que, no es algo que pueda hacer todo el mundo, e igual lo van dejando medio de lado. Probablemente, o posiblemente. Esa sería otra solución, eliminar esa mecánica directamente. Sobra. Si no la pones para todo el mundo, igual sobra. Se han añadido nuevas recompensas a la isla, se han añadido nuevas plantas, se han añadido nuevas zonas de gathering, se han añadido nuevas plots de construcción, de hecho vais a poder subir el rango de vuestra isla, pues hasta un máximo de 16 concretamente, y dentro de lo que es esa ampliación de rango de la isla, hasta rango 16, pues vas a poder ejecutar nuevas visiones, con las cuales completarás, pues el concepto de progreso de la propia isla, y yo me imagino que el tema de utilizar los muebles de glamour de la casa, se va a hacer, o sea, lo vas a tener disponible cuando lleves la isla hasta rango 16. Antes probablemente no puedas hacerlo, o sea, te lo van a dar como un privilegio por haber llegado a ese nivel de la isla en cuestión. En cuanto a tema de los muebles de jardinería, funcionan de la siguiente forma, vas a tener una nueva sección en la isla, o sea, en el menú de la isla, que va a ser para el glamour de mobiliario, y tú lo que vas a hacer es registrar los muebles que tengas en tu inventario, en el mobiliario disponible para la casa, y ese ítem ya se queda registrado, o sea, tú con un solo ítem vas a poder emplazar en la isla ese mismo ítem 5 veces, sin necesidad de tener ese ítem 5 veces. Eso en el jardín de la casa va a seguir funcionando de forma normal, si tienes un ítem, lo pones y desaparece, pero en la isla, tú registras ese ítem y lo puedes poner las veces que consideras oportunas. Además hay que tener en cuenta que dentro de lo que es el área, que es la zona principal donde tenéis vuestros edificios, va a ser donde va a estar el lugar donde vais a poder poner ese tipo de mobiliario, tiene un total de 90 slots para poner mobiliario, así que, o sea, flipad, porque de hecho, si mal no recuerdo, la mansión tiene un máximo de 30 en el jardín, y estamos hablando de 90, estamos hablando que vais a tener para poner mobiliario de jardín, de 3 veces el tamaño del jardín de una mansión, para que os hagáis una idea de las posibilidades, ¿vale? Tenéis nuevos peinados, tanto para la viera como el viero, ¿vale? Básicamente esto es algo importante, porque es la inclusión de peinados que no estaban disponibles para dichas razas, lo mismo pasa con los Rothgard, que aquí tenéis otra demostración de los peinados, se van a añadir nuevas recompensas a través del sistema de los... bueno, de los sobrecitos de oro de Chloe, de plata y de bronce, también, obviamente, se van a añadir nuevas quests que os pueden salir en el diario de Chloe, en este caso estamos hablando de Aetherfront y Euphrosine, que van a poder aparecer en Chloe, como contenido que os pido hacer semanalmente para poder completar el libro, se han añadido nuevos ítems como recompensa al Fauxleaf, que precisamente justo la cama parece ser que va a ser recompensa del Fauxleaf, el Fauxleaf es lo que se hace a través del Faux Hollow, y el Faux Hollow es lo que se hace a través del modo Unreal, que precisamente ahora mismo el modo Unreal, ya sabéis que desde que se ha empezado a incluir, esto va reemplazando siempre lo anterior, en este parche se retira P1-T6, que sería el combate contra Sofía en su modalidad Unreal, ese es retirado, no vais a poder hacerlo nunca más a partir de este martes, y en su lugar va a estar Z1-T9, que es el combate contra Zurban Extreme, que son trials que pertenecieron en su momento a Heavensward, aquellos que queráis realizar Sofía más o menos en una experiencia cercana a como era en Extreme, ahora la única opción posible va a ser ir desincronizados, o sea, haciendo que os sincronice el item level a la versión en Extreme, y ya sabéis que con ASI es una experiencia muy distinta, porque los Unreal estaban correctamente balanceados. Espero que en un futuro quizás puedan trabajar en dejar disponible, para aquella gente que lo pueda disfrutar, algún mecanismo o forma de poder hacer este tipo de contenido. Se han añadido nuevos emotes, que sería este mote de por aquí, en cuanto al sistema de batalla, se ha eliminado en el Scholar la acción de invocar a Selene, es una acción completamente inútil, obviamente, lo que pasa es que yo quiero pensar que cuando dicen que se ha eliminado la acción de Selene, no van a dejar Summon Eos, supongo que dejarán Summon Faeri o algo por el estilo, porque, a ver, todos sabemos la superioridad de Selene en este caso dentro del Scholar, a ver, no nos vamos a poner nerviosos, ¿vale? Pero bueno, sin causar diferencias, espero que pongan Summon Faeri en lugar de eso. El motivo fundamental de esto es que se incluye el glamour para el Scholar, para el tema del hada del Scholar, ¿vale? Vais a poder elegir entre tres opciones, que van a ser Eos, Selene o el Carbunkel. Obviamente esto no tiene ningún tipo de efecto a nivel de gameplay, de hecho, hasta ahora ya no lo tenía actualmente, porque las hadas desde Shadowbringers no tienen absolutamente ninguna diferencia, simplemente era una cuestión de gusto cual quisieses utilizar. Y esto que viene ahora aquí a continuación es algo que no acabo yo de entender muy bien, porque dice que las siguientes acciones, cuando son utilizadas, o sea, van a utilizar ahora efectos visuales únicos y efectos de sonido únicos, cuando son aplicados a objetivos. Y vemos que en el listado aparece Pelotón, Travador, Tactician, Serenlight, Magic Barrier, Whisper and Down, Fade Illumination, Expand y Divination. Pero estas habilidades se supone que son en área y no necesitaban target en sí. Entonces no sé si es que ahora vas a poder seleccionar a alguien y cuando, por ejemplo, apliques Pelotón, pues la animación se va a aplicar el Pelotón utilizando a esa persona objetivo como centro para hacer que se aplique dicho área. Intuyo que será por eso, fundamentalmente. Luego se ha hecho también un ajuste en los Limit Break en cuanto a la cantidad de daño que realiza cada uno de los Limit Break. Se han añadido nuevos Glamours para el tema del Scholar, que es para eso vais a tener que coger esa quest que está aquí indicada, que se llama Aferitel Come True, que la vais a poder coger en Insalominsa Lower Decks, coordenadas 4.7, 11.4, que si no me equivoco, eso es la guild de los Arcanys directamente, que es en el mismo lugar en donde desbloquearías normalmente también la quest para el Glamour de la Invocación del Summoner, que yo nunca llegué a hacer esa quest, y eso que el Summoner últimamente lo estoy jugando bastante dentro de lo que cabe, a pesar de que este nuevo tier lo voy a estar jugando de Dancer, que es como he acordado con la Static a la que me he unido, así que voy a estar de Dancer durante este tier. Vale, esto es un cambio bastante importante. Este cambio, que conste, que yo creo que va a ser algo temporal, porque me acaba de chocar un poco ahora leerlo así en medio, en plan, ¿qué están diciendo? Claro, este cambio al Summoner ya no le afecta por cómo funciona ahora el Summoner, pero al Scholar sí que le sigue afectando, porque el Scholar, a pesar de todo, sus hadas funcionan exactamente de la misma forma que funcionaban las pets del Summoner. Si esta estaba haciendo otra acción o estuviese moviéndose, pues podría retrasar la aplicación de dicha acción. La idea es que ahora se pare inmediatamente para realizar la acción que tú le estás pidiendo para que sea un poquito más responsivo en ese sentido. Aquí hay cambios en cuanto a la interfaz del Blue Mage, en cuanto al Blue Mage Log, pues básicamente ahora se ha añadido una pestaña nueva para ver las actividades semanales para el Blue Mage. El Blue Mage, para aquellos que no lo estéis jugando habitualmente, o que simplemente lo habéis subido al máximo y no lo tocáis mucho, que sepáis que el Blue Mage tiene una serie de actividades semanales y una serie de actividades diarias incluso, y una serie de Log que podéis completar de contenido que podéis realizar entre grupos de cuatro Blue Mage, por ejemplo, para ir completando ese Log, y este Log tiene unas recompensas bastante suculentas, ¿vale? Y además son recompensas entre las cuales estamos hablando de un tipo de chapa que son los Centurion Marks, que los vais a poder tradear por teleports gratuitos. Sabed que el Blue Mage, ya sea a través del Carnival o a través de las recompensas semanales de Blue Mage, vais a poder sacarle muchísimo partido para poder, por ejemplo, estar teleportándoos gratis por todo Eorcia. Es una de las mejores maneras que existe, aparte del sistema de las propias cazas, que es la otra alternativa. Se ha modificado la localización de algunos enemigos en Lower La Nostia, Amarang y Garlemalt, se ha añadido a la nueva mazmorra de Otherfront, que esta mazmorra va a estar vinculada a la Main External Quest, y de hecho la quest que desbloquea esto nos la ponen en interrogantes para evitar spoilers. Luego, por otro lado, se va a aplicar Item Level Sync a las mazmorras que formaban la experta actual, que sería The Fell Court of Troya y Lapis Manalis, que eran mazmorras que fueron del tigre anterior, pues le ponen el Item Level Máximo del tigre anterior, es decir, 630. Se añade un nuevo trial que sería Voice Cast Dice, que va a ser el combate contra Golbez, y en este caso estamos hablando de que al meter un nuevo trial se añade su modalidad Extreme, no sé yo si habrá mucha diferencia, como estaba diciendo antes, entre el Extreme y el Normal. A nivel mecánico, obviamente, claro que las va a haber, va a haber mucha diferencia, van a ser combates completamente distintos, ya de todas formas sabéis que el modo Normal os puede dar algunas pistas para comprender algunas de las mecánicas del modo Extreme, lo cual nunca está de más cuando estáis haciendo el modo Normal, ya ir fijándoos qué es lo que hace el boss o sus mecánicas más características, cómo funcionan, por si luego cuando estáis haciendo el Extreme eso os ayuda a comprender cómo resolver determinada mecánica, más si estáis yendo Blind, eso os puede ayudar muchísimo. Lo que no sé yo es si va a tener una fase extra exclusiva en la que vamos a combatir contra algo más que Volved, ¿vale? Eso no lo sé. Lo dudo mucho, ¿vale? De que sabéis que en los Extreme eso no lo suelen hacer. Ni en Zurban lo hicieron en su momento, digo en Zurban, en Zordan, perdón. Digo Zurban porque estamos viendo a Zurban, que aquí estaría la inclusión de Containment Bay Z1-T9, esto ya, como os estaba diciendo antes, va a reemplazar a Containment Bay P1-T6, es decir, Sofía se retira, entra Zurban. Y obviamente, pues para poder acceder a este contenido, lo que sería la modalidad Unreal, tendríais que haber realizado la quest del Fantastic Mr. Fawkes, que es la manera de desbloquear el Fawkes Hollow, que es una quest que se cogía en Idil Sirens, coordenadas 7.0-5.9, y la podéis coger a partir de nivel 80, ¿vale? Por cierto, esto llama la atención lo de nivel 80 porque en su momento era el nivel en el que sincronizaba Unreal. Creo que esto, a día de hoy, lo deberían de subir a nivel 90. Básicamente, porque es que no... O sea, tú lo desbloqueas hasta nivel 80, pero no puedes hacerlo hasta que seas nivel 90, básicamente. Porque los Unreal actuales sincronizan a 90 y te exigen ser nivel 90. Se ha añadido la nueva Raid Pandemonium a Navasellos, que es la ría de la nueva Raid. Esto va a tener sus cuatro modos normales. Recordad, los cuatro combates en modo normal, van a estar disponibles desde ya, o sea, desde este mismo martes, y el modo Savage estará disponible un poquito más tarde. Aquí nos comentan, esto ya podéis verlo luego con vosotros con calma en las notas del parche, pues un poco las recompensas del modo normal, que básicamente van a ser los Unsung, Helm o Fanaviseos, que esto luego lo tenéis que tradear para conseguir las piezas de ítem level 640 de la Raid, que serían las piezas Q3 de la Raid, y luego tendréis el modo Savage. El modo Savage va a ser incluido a partir del 30. Ya sabéis que el modo Savage, una vez incluido a partir del modo 30, va a tener todas sus restricciones semanales aplicadas, es decir, que tenéis que hacer el progreso combate por combate cada semana, y cada semana vais a tener una restricción de luz para el material. Mola, porque aquí se ve esta nueva imagen de algo que no habíamos visto hasta ahora. Me encanta este diseño, o sea, me parece brutal, y tengo muchas ganas de ver el combate de esta imagen. Me encanta tanto el diseño del boss como lo que se ve por fuera. O sea, tengo muchas ganas de ver esto. El que no me gusta tanto es este de aquí, por ejemplo. Este, no sé, o sea, creo que va a ser un combate que no me vente entusiasmar demasiado hacerlo. Y espero, espero que no sea el tercero, ¿vale? Espero que esto sea el primero, en plan, bueno, venga, va, hacemos esto y pasamos al siguiente y nos ponemos con el tema. Y tengo mucha curiosidad de ver cómo será la banda sonora de los distintos combates de Pandemonium, ¿vale? Porque ya vimos cómo ha ido la tónica con la banda sonora en los dos primeros tiers, especialmente en el segundo tier, ha sido espectacular y tengo muchísimas ganas de ver cómo va a continuar esto, ¿vale? En cuanto a temas de recompensas, pues dentro de lo que es los distintos combates, ya sabéis que esto sí que está repartido de forma más o menos a lo largo de los distintos combates, vais a poder conseguir equipo de item level 660, siendo que el arma va a ser item level 665, ¿vale? Luego, por otro lado, vais a poder conseguir un libro, ese libro, cuando tengáis determinada cantidad de libros, los vais a poder intercambiar por piezas que sean de... por las piezas de 660 directamente, en caso de que no tengáis suerte con el loot, no tengáis suerte al repartir el loot y no os habéis conseguido ese anillo, esas botas que tanto necesitáis, pues cuando lleváis X cantidad de libros acumulados, eso va a estar ahí. Y además hay una ventaja, es que en este combate, o sea, en este parche, se aplica una nueva reducción de los costes de esto. Y estamos hablando de que, por ejemplo, para poder conseguir ahora una joya, vais a necesitar, pues simplemente, no, déjame ver, accesorios, vais a necesitar, pues tres de estos libros de anabasellos, ¿vale? Si luego, por ejemplo, queréis conseguir la mejora de accesorio, pues vais a necesitar tres de los libros del segundo combate, ¿vale? Por ejemplo, la pechera va a pedir seis libros en lugar de ocho, la cabeza va a pedir cuatro, manos cuatro, piernas cuatro, o sea, pies cuatro, esto sí que no ha cambiado, ¿vale? El escudo va a ser tres, el arma va a ser cinco, que es lo mismo, es la equivalencia, la suma de cinco más tres a ocho para el resto de las clases, que sería lo que cuesta el arma, eso sí que no ha cambiado, pero al menos es una pequeña reducción para que sea un poquito más justo el hecho de que tú vayas completando cada semana los distintos combates y te puedas equipar un poquito más rápido, y esto ya dijeron que esto es un cambio permanente para siempre, es decir, que a partir de aquí, todos los tiers de raíz que vengan a partir del parche, o sea, a partir de la próxima expansión 7.0, 7.2 y 7.4, siempre van a venir con estos costes a partir de este momento, ¿vale? O sea, es una reducción, de costes permanente, no porque se esté acabando la expansión. En cuanto al tema del Raid Finder, bueno, aquí se hacen ajustes de cómo se coloca el contenido, esto lo vamos viendo así un poquito por encima, luego los jugadores van a recibir el eco en Mount Ordeals o Mount Ordeals Extreme, que sería el combate contra Rubicante, el eco ya sabéis que en este tipo de combates no se aplica según entráis en la instancia, sino que cuando os morís dentro de esa instancia y habéis avanzado X tiempo de combate, porque si no habéis avanzado suficiente tiempo de combate, no os lo aplica, pues va a ser cuando os empiece a aplicar lo que se llama el poder del eco, el cual no os lo va a aplicar al máximo inicialmente, sino que os lo va a ir aplicando en incrementos de, por ejemplo, en el modo Extreme de 5 en 5% hasta el máximo de 25% de eco. En cuanto a tema de Euphrosine, se elimina la restricción semanal para la obtención de los cofres o loot de dicha raid, de hecho, esta raid probablemente tenga bastante menos gente haciéndola durante estas próximas semanas, así que si os encontráis colas más largas para realizar Euphrosine que no os extrañe, esto normalmente suele corregirse cuando sale el parche 6.5 y sale la tercera parte de la raid y para poder comprar las mejoras con los tres ítems de las tres mazmorras del tier actual, pues necesitas hacerte las dos primeras raids también y de esa manera consiguen que se revitalice dicho contenido. Además de que ahora también es material elegible para Chloe. Lo que os digo, en Chloe probablemente, o sea, Euphrosine probablemente aún así, durante un mes no es que vaya a hacerlo demasiada gente, que no os extrañe ver colas prolongadas, no penséis, ostras, que estoy coleando pero Euphrosine y llevo 30 minutos en espera, el juego está muerto. No, es que es contenido que actualmente la gente no va a estar queriendo hacer o no va a tener tanta gente haciéndolo en ese momento porque no aporta demasiado, ¿vale? Va a aportar cuando salga el parche 6.5 y luego ya va a quedarse aportando de la misma manera que aportan cualquiera de las otras raids del juego, ¿vale? En cuanto a tema de Tombstone, señal de las Tombstone of Comedy, yo la verdad es que no me creía este nombre y es que es así como va a ser cuando lo vi en la primera Live Letter, digo, ya en la segunda, cuando vi que en la segunda Live Letter volvía a salir este nombre para las chapas, en efecto, es que se van a llamar así, o sea, punto, van a ser las Tombstone of Comedy, realmente significa o es una referencia a la, teóricamente, la Divina Comedia de Dante y es que también es un pequeño truco con la traducción que hicieron pues del japonés al inglés, en este caso el equipo de traducción, que ha decidido utilizar realmente esta palabra en su lugar y precisamente para mantener la referencia a la Divina Comedia de Dante y por ese motivo se llaman Allagant Tombstones of Comedy o al menos eso parece ser que ha sido un poco la explicación que han dado ellos en la segunda Live Letter, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Vale, pues básicamente aquí con el tema de las chapas cada vez que ocurran estas transiciones y esto siempre lo explico en el vídeo de las notas preliminares cuando va a salir un parche de este tipo se incluyen vale, al incluirse esas nuevas chapas las anteriores van a ser eliminadas ¿vale? Las anteriores que podíais capear van a ser eliminadas Perdón, me estoy liando las anteriores va a ser eliminárseles el cap es decir que las anteriores vais a poder acumular hasta un máximo de 2000 y las anteriores os van a valer para seguir obteniendo el equipo del tier anterior las que son eliminadas las que no podéis obtener y no podéis intercambiar ítems son las Astronomy y las Aforism esas básicamente vais a tener una opción en caso de que aún las tengáis en el inventario para poder intercambiarlas ¿vale? las vais a poder intercambiar y de hecho en el parche 6.4 las Aforism desaparecen permanentemente las Casuality se quedan como la chapa secundaria por así decirlo y las Comedy serán la nueva chapa y como siempre las Poetic son las que se quedan permanentemente para siempre a lo largo de las expansiones para todo el contenido de expansiones anteriores es decir que cuando llegue la expansión 7.0 pues lo que es las Casuality y lo que son las Comedy van a desaparecer simultáneamente y todo lo que sea de Endwalker se comprara directamente con Poetics y ya saldrán las nuevas chapas que se utilizan en dicha expansión esto lo hacen para no estar acumulando chapas indefinidamente y que el juego acabe teniendo 900.000 monedas distintas para 900.000 cosas distintas que es algo que causa bastante rechazo especialmente en determinados tipos de juego como son los gachapones en fin bueno este puñal así gratis en cuanto a tema de duties lo que es The Fall Court of Troya y Lapis Manalis pues van a ser modificadas o sea la Expert va a dejar de tener The Fall Court of Troya va a quedarse solo Lapis Manalis y con Lapis Manalis va a añadirse a Ederfront ¿vale? estas van a ser las dos mazmorras que van a formar la ruleta Expert dentro de lo que es la ruleta Expert a Ederfront se va a quedar sin sincronización de item level pero recordad que Lapis Manalis cuando os toque vais a estar sincronizados a un máximo de item level de 630 además incrementa el requisito de item level de la Expert de 590 a 605 y ya sé que ahora con lo que acabo de decir de la Expert y con lo que acabo de decir de las tomes probablemente cause preocupación para aquella gente que esté acabando de llegar a Endwalker y diga ostras pero si me están quitando la forma de conseguir el equipo intermedio ¿cómo voy a hacer para progresar? no os preocupéis os voy a sacar una guía concretamente hablando de cómo sería o cómo queda la progresión de equipo para aquella gente que acaba de llegar a Endwalker acaba de llegar a nivel 90 pues tengo una idea de cómo tiene que progresar para poder acceder por ejemplo de nuevo a la Expert o al contenido High End actual en realidad cuando retiran ese tipo de chapas las antiguas las de los parches anteriores lo que hacen es que lo que es el equipo ese lo ponen como recompensa de otro tipo de mecánicas que de hecho son más fáciles de que las podáis realizar y que las podéis conseguir muchísimo más rápido así que ya veréis que no tenéis ningún problema de hecho en las notas del parche está concretamente indicado ¿vale? bueno aquí nos indica qué es lo que se ha incluido a Trials los modos normales del Duty Finder y demás los ajustes numéricos de las recompensas de las mazmorras que realmente no hay ningún tipo de ajuste numérico simplemente donde antes te daban la Casuality ahora te van a dar Comedy y donde antes te daban la Astronomy ahora te van a dar Casuality tengo curiosidad de todas formas de ver qué es lo que van a hacer con el coste de los pasos de la Relic porque si hacen un intercambio por equivalencias del valor de las monedas teóricamente igual hacen que al hacer este cambio los dos primeros pasos de la Relic sean más baratos o igual no igual simplemente van a hacer que pase a costar pues 1500 Casuality directamente y ya está ¿vale? porque obviamente lo que antes se compraba con Astronomy dentro de lo que es la Relic ahora lo vais a tener que comprar con Casuality obligatoriamente y veremos luego qué pasa con los siguientes pasos de la Relic ¿vale? pero eso lo van a actualizar inmediatamente este mismo martes porque si no os quedáis sin poder hacer la Relic hasta que la actualicen de nuevo la Relic o sea obviamente eso lo van a actualizar ahora también se hacen ajustes las recompensas más bien se ajustan las recompensas de PvP para que donde antes se daba casuality o la de comedy todo esto también se hace actualización de las recompensas de las hands de las distintas áreas del juego por las nuevas chapas para que se vayan incluyendo estos simplemente son ajustes que los podemos ver así un poco por encima se hace la actualización del Storm Sky para incluir para incluir el nuevo contenido del juego se hace todos los ajustes de las mazmorras de Stormblood las cuales ahora vais a poder realizar pues con los acompañantes NPCs que van a ser The Iron Sun Sea Bardown's Metal Doma Castle Castrum Avania y Aramigo y para lo cual aquí nos indican que han realizado varios ajustes a lo largo de las mazmorras para que estas funcionen o se comporten mejor con las inteligencias artificiales que tienen implementadas en dichos NPCs y que no sea un auténtico caos en cuanto al tema de Duty Support se han añadido bueno eso se han añadido estas 5 mazmorras aquí están los ajustes a mazmorras aquí están la inclusión del Duty Support también se va a incluir cuando cojáis una nueva Variant Dungeon o sea cuando estáis dentro de una Variant Dungeon y más o menos el equipo entráis en Party vais a poder ver en la lista de Party las acciones que se han cogido los otros jugadores para más o menos tener una idea de qué cosas pueden hacer o no pueden hacer tus compañeros aunque de todas formas las Variant Dungeon creo que es un contenido que se disfruta bastante guay haciéndolo en solitario se ha modificado cómo funciona Variant Ultimatum pues en cuanto a la cantidad de Emity que genera y la duración haciendo que la duración ahora sea la correcta que sean 60 segundos en lugar de 30 que parece ser que estaba dando ese tipo de problemas bueno aquí son algunos ajustes acerca de algunas de las acciones de la Variant Dungeon la Variant Dungeon si no estoy equivocado la meten más tarde vale en cuanto a PvP acaba la serie 3 y se incluye la nueva serie 4 en cuanto a Crystalline Conflict pues básicamente se van a hacer algunos ajustes visuales en Clockwork Castle Town que sería la el Crystalline Conflict que tiene aspecto estilo Kugane porque parece ser que era relativamente confuso o alguna decoración del escenario pues impedía la visualización correcta del combate lo cual era un pequeño problema pues van a hacer algunos ajustes para que se pueda ver más cómodo finaliza la sesión número 6 empieza la sesión número 7 luego es verdad que vais a tener el tema de los Comandation Crystals que de hecho va a haber un NPC con el que vais a poder utilizar los Comandation Crystal para poder conseguir las versiones mejoradas de las armas Hellbound además de esto cuando tengáis suficiente material o podáis reclamar recompensas de sesiones anteriores os va a aparecer un simbolito de quest encima del NPC donde podéis hacer los intercambios o conseguir dichas recompensas sabed que los que habéis quedado en el top 100 de la temporada anterior vais a recibir vuestras recompensas directamente en vuestro correo de la cuenta es decir a través del correo de los Moguris y los que habéis quedado por ejemplo en el tier bronce o en el tier plata o en ese tipo de tiers vuestras recompensas las vais a tener que ir a buscar directamente se han realizado una serie de ajustes también en cuanto al daño que realizan en las Frontline las distintas clases en distintas situaciones o el daño que estas reciben estos son ajustes de balanceo parecidos a los que hicieron ya en su momento en el parche 6.3 simplemente los exageran otro poco más parece ser que hace falta algo algo más básicamente también se hacen algunos ajustes esto ya os dije que lo iba a pasar un poquito por encima lo que sí que se aplica es que por ejemplo se vuelve a incluir Field of Glory Shutter que era una de las Frontline que se había retirado temporalmente y básicamente ahora se ha incrementado la recompensa necesaria de 1600 a 2000 se van a añadir las las Alagan los Alagan Tomlids que había repartidos por el mapa algunos de ellos son eliminados la velocidad a la que spawnean los Tomlids congelados pues también ha sido ajustada y así sucesivamente se han realizado una serie de ajustes y se ha cambiado completamente el mapa en el que se jugaba esta Frontline ya que antiguamente pues era un mapa que podía dar situaciones un poco desiguales dependiendo del equipo en el que iniciases por la cercanía a la que tuvieses determinados elementos en el escenario ahora es un mapa completamente simétrico para los tres grupos todos los grupos tienen exactamente la misma distancia para todos los posibles objetivos conquistables lo cual es un ajuste bastante deseable de hecho aquí podéis ver la nueva versión del mapa tal cual también se ha añadido lo del marcador para el tema de las Frontlines que antes no existía este marcador en plan bien era algo también necesario porque actualmente lo estaba mostrando en la información de Duty directamente se han añadido nuevos ítems que esto sería lo correspondiente con un nuevo tier de Raid esto es el equipo de item level 640 y 660 ya sabéis que el 660 la única diferencia que tiene con respecto a este que estáis viendo aquí en pantalla es que lo podéis colorear el de 640 no es coloreable además también nos muestran o nos indican que algunas de las armas que habían ganado el concurso del diseño de armas para el tema del Reaper y el Sage pues ya se han añadido al juego estas armas por cierto sabéis que cuando añaden por ejemplo si gana el concurso un arma de Reaper o un arma de Sage cogen ese diseño y lo adaptan al resto de las clases como ellos consideren oportuno y simplemente lo que es el diseño ganador se va a la clase correspondiente pero hacen las versiones equivalentes para el resto de las clases ¿vale? se han añadido nuevas recetas de crafteo esto es el nuevo equipo de crafteo ¿vale? el que vais a poder utilizar y os recomiendo utilizar en Raid que este va a ser equipo de item level 640 pues este es el aspecto que va a tener exactamente luego se hacen algunos ajustes en algunos de los objetos esto es cuestión de gráficos para algunos de los objetos del evento de San Valentín lo que me llama la atención es que los estén realizando ahora y no los hayan realizado antes cuando estamos ya entrando prácticamente en verano se ha hecho un pequeño ajuste en el tema de glamour para que tú cuando estés por ejemplo en la posada puedas castear glamour en cualquiera de las piezas que tú tengas puestas o en tu inventario directamente desde el glamour dresser armoire o desde tu inventario o desde el inventario del retainer ¿vale? lo cual está genial que puedas hacer esto porque a veces quieres castear algo sin tener que entrar en la interfaz de una cosa o de la otra pues lo vas a poder tener todo junto o castear glamour de esta forma directamente de todas formas castear glamour directamente un item ya sabéis que hoy en día no se suele utilizar tanto debido a que precisamente lo normal es que tengas definidos los sets de glamour dentro de lo que es el glamour dresser ¿vale? y si tenéis dudas en este mismo canal tenéis una guía completa de cómo funciona el sistema de glamour actualmente ¿vale? y luego un tema de cambios así que más que o sea que haya mayores que destacar en principio o que me haya llamado la atención de este parche en principio no hay mucho más bueno se han llegado nuevas zonas de pesca ah bueno esto sí que es importante que es el tema de que las zonas de pesca ahora cuando vayáis a iniciar un viaje de pesca pues la gente va a tener que elegir entre una ruta o la otra ruta lo que no entiendo yo es o lo que no sé yo es si esto funcionará por votación o simplemente que mandara un grupo a un lado y otro grupo al otro lado así que habrá que ver cómo funciona eso depende un poco de cómo funciona el tema del matchmaking si por ejemplo cuando está activo el barco de pesca esperando tú haces cola y seleccionas indigo root pues harás cola con los que vayan a hacer indigo root imagino que será algo así el level cap de desíntesis sube de 620 a 640 porque al aumentar el item level de los objetos del juego es necesario aumentar el cap de desíntesis se han añadido nuevas monturas se han añadido nuevos nuevos minions se han añadido nuevos accesorios de moda y en cuanto a tema del sistema se van a realizar una serie de ajustes en la creación de personajes esto significa que y esto quiero verlo funcionando porque una de las cosas más interesantes es que para los selectores de color ahora vais a poder ver los valores RGB directamente y lo cual estaría genial que pudieses hacer ajustes directamente con los valores RGB directamente sin depender de ello también hay otras novedades bastante interesantes que las vamos a ver un poquito más abajo en cuanto a tema de market boards ahora vais a poder visualizar el precio y el precio total que va a tener ese item aplicados los impuestos esto es bastante positivo cuando estáis enviando vuestro retainer a una aventura de estas de exploración de las que podéis seleccionar un ingrediente que queréis que os vaya a buscar ahora tenéis esta interfaz la cual tiene bastante más sentido realmente porque vais a poder ver directamente o seleccionar directamente el nivel que ya lo podéis hacer antes pero tenías que hacer en un menú anterior pinchabas el nivel te abría otra ventana te mostraba lo que podías coger de ese nivel ahora tenéis este tipo de ventana muy estilo de las de crafteo básicamente lo cual está bastante bien tenéis ahora una opción para poder transmitir las como mola porque las live letters digo 20.000 veces en el vídeo pero es que realmente como es que es tanta cosa de golpe y al final llevo 45 minutos dando la chapa completamente con toda la información de las live letters no me queda otra que acabará diciendo prácticamente porque es que se te acaba yendo la olla realmente con tantas cosas que vas a poder transferir parte de la configuración de la hotbar de una hotbar a otra dentro de lo que es una clase a otra esto está muy bien especialmente para aquellas clases por ejemplo vienes el gladiator y te conviertes a paladín cuando te conviertes en paladín vuestra hotbar parece vacío porque el juego lo considera una clase completamente distinta y eso va a seguir siendo así pero al menos ahora vas a tener una opción de transferir las habilidades tal y como las tenías en el gladiator al paladín lo cual está genial porque yo creo que eso a un jugador nuevo le debía de causar un montón de confusión el hecho de que el juego le obligase a tener que volver a ponerse todas las habilidades en la barra cuando se convertía en un jove era una liada gordísima eso incluso alguno se pensaría que las estaría perdiendo cuando en realidad nunca estás perdiendo las habilidades precisamente solo estás ganando habilidades en cuanto a las duties que pueden ser grabadas se ha cambiado a Glaia por Euphrosine vas a poder seguir grabando Mother Crystal que sería el combate contra Hidailin y vas a poder seguir grabando P8S no entiendo por qué no meten P12S por aquí o no sé si lo van a meter un poquito más tarde se han añadido nuevos portraits se han añadido nuevos ajustes al sistema de portraits que va a dar un poquito mejor de información por ejemplo cuando has cambiado una pieza de equipo y de pronto el portrait ya no coincide en el aspecto con lo que realmente tiene equipado tu personaje pues en este menú ahora os lo va a indicar de una manera un poquito más detallada qué es lo que está fallando lo cual también se agradece porque es un lío realmente tal y como lo tienen montado y espero que también haya mejorado el comportamiento de esto porque en algunos casos y especialmente con la Relix se porta muy muy mal el sistema de portraits también se ha realizado un ajuste bastante interesante dentro del chat que es que vais a poder fijaros vais a poder ver el iconito al lado del nombre de una persona dentro del juego o sea del nombre que aparece encima del personaje de una persona el iconito de la clase pero no solo eso no solo eso sino que eso lo vais a poder también ver en el chat pero no solo eso que esto sí que yo no no sé si lo dijeron una live letter o yo no me acordaba sino que además vais a poder hacer que en el chat el nombre de esa persona aparezca en el color que le corresponde según el rol que tiene dentro de dicha mazmorra o dicha instancia lo cual está genial y le va a dar mucho colorido al chat creo que esto es una característica que han sacado básicamente pues de lo lo típico de las extensiones que hay a través de ciertas herramientas de terceros otra cosa también que es muy interesante que han añadido es que ahora cuando vayas a registrar una nueva o sea cuando te metes en un nuevo party finder en este nuevo party finder nada más entres en el chat va a aparecer de nuevo la información del party finder en el que te acabas de meter es decir va a aparecer el objetivo y el comentario para que tengas esa información yo creo que esto es una forma de reincidir o recalcar lo de la gente se mete en los party finders sin leer y es que realmente es un poco así porque yo realmente por ejemplo cuando estaba realizando TEA o cuando estaba realizando UCOP o cuando estaba realizando determinado contenido como Rubicante yo indicaba oye que o incluso P6S yo indicaba oye que voy a utilizar esta estrategia y luego la gente cuando ya estaba dentro decía bueno hacemos la estrategia esta otra ¿no? y es en plan tío en la descripción del party finder no ponía que fuésemos hacer lo que tú estás diciendo sino lo que yo estoy diciendo que vayamos a hacer y es algo que a ver si la gente con esto le ayuda un poquito más a darse cuenta eso igual provoca que más gente entre en un party finder y luego se salga y tengas que volver a poner el party finder es posible nunca se sabe luego también ha hecho un pequeño ajuste en la ventana de party list o sea en el hueco de party list editable para que puedas hacer que se alinee en la parte inferior de ese recuadro haciendo que la party cuando va creciendo lo que es la interfaz crezca hacia arriba y no hacia abajo por si te apetece tener la party una parte inferior de vuestra interfaz básicamente se han añadido las señales 6, 7 y 8 a los marcadores de señal de color amarillo lo cual esto también era genial porque era especialmente con la inclusión de todas las mecánicas que han metido acerca de prioridades especialmente en combates como Omega Protocol pues esta tontería puede facilitar muchísimo la resolución de ciertas mecánicas literalmente ¿vale? además si estas mecánicas puedes tener por ejemplo una persona que se encargue de ir reajustándolas durante el combate si es necesario realizar algún tipo de ajuste o que incluso a través de una macro puedas hacer que se te asigne automáticamente un número sobre tu cabeza según las necesidades y ya puedas dar una indicación visual de cómo vas a realizar dicha mecánica recordad que las scenes se pueden seguir aplicando durante el combate realmente ¿vale? y ahora prácticamente ahora sí que de todo lo que había dentro de esta de estas de estas notas del parche lo importante lo he comentado prácticamente todo si hay un ajuste en el tema de cómo se ve la ventana de reparación cuando haces una petición de reparación a otra persona hacen algunos ajustes en cuanto a cómo muestra la lista de amigos el juego en PS4 y PS5 para indicar que gente también está jugando en PS4 o PS5 cambios que no son aplicables a la versión de PC y así sucesivamente la inclusión de nuevos comandos dentro del juego que están relacionados con la inclusión de los nuevos emotes que se han incluido dentro del juego nuevas líneas de traducción para el auto-translate que hay dentro del chat en el juego y así sucesivamente ¿vale? porque prácticamente hemos llegado al final de las notas del parche aquí obviamente como son las notas preliminares y además no quieren que la gente se ponga inmediatamente a especular con el MarketWard a pesar de que ya lo está haciendo porque más o menos ya se ve venir un poco pues qué cosas puede que saquen a mayores para poder aprovechar y sacar dinero pues básicamente no lo incluyen por ese motivo no se incluyen los listados completos de ítems que se incluyen en estas notas del parche esos listados normalmente son incluidos en las notas del parche definitivas las cuales son publicadas después de que se publique el parche el propio martes así que esto es todo lo que os quería comentar en este vídeo 50 minutos hablando de las notas del parche joder las notas del parche cada día se van más de las manos pero bueno en fin espero que os haya gustado el vídeo espero que sigáis disfrutando de FNAF 14 mucha suerte a todos aquellos que os vais adentrar en la aventura de realizar el nuevo tier de Shabbats un saludo y hasta el siguiente vídeo chao